¡Hola muy buenas a todos chavales! Aquí están nuevamente para el canal. Bueno chicos, hoy estamos con Katia 5, ya estamos en el DLC Arena Wars y vamos a tunear el benefactor Glendale, que es un mercedes antigüillo como muchos sabréis ya y a ver qué versión vamos a elegir, la apocalíptica, la del futuro o la de colorines, la de arcoiris y no lo sé la verdad, yo creo que le voy a poner la de futuro porque tengo bastantes con apocalipsis, o sea de futuro sólo tengo uno y para tener variedad, vaya cambio sabe, se transforma en limusina, frenos de carrera, potenciador de choque, carrocería, pinchos, los pinchos también se los ponemos, protección, a ver, higiene reforzado, pesado, siempre pesado, nivel 4, escape, vamos a ver, por 3 trasero, por 2 ovalado, por 3 trasero largo y delante, what the fuck, en serio, vale pues vamos a ponerle este porque está súper bestia, calandra, blindada media, media y reforzada, sinceramente no me gusta ninguna, la verdad, vamos a esperar y lo ponemos la última vez, capo, de serie expuesto, vamos a ponerle este, expuesto a blindaje pesado, porque me mola más que nada ese tipo de motor para este coche, le queda bastante curioso, los faros, los faros para lo último también, tapa faro, cubierta de faro, vale, esto también se lo vamos a poner, faro trasero lo mismo, cubierta no, techo, blindado ligero, reforzado y blindado, vale, ruedas de repuesto, ruedas de repuesto y cajas, las cajitas, la verdad es que no sé qué ponerle, aquí me había pillado ya sin la idea clara del coche este, cajas, y ruedas de repuesto, vamos a ponerle las cajas, transmisión de carrera, turbo tuneado, salto vertical así, las ruedas no se las voy a cambiar porque vamos a perder su esencia, la ventrilla tintada así, armas de impacto, vamos a ver que nos tiene, ligera, reforzada, pesada, pala ligera, pala reforzada, pala grande, vale, voy a poner una barra de impacto pesada, armas principales, calibre 5, mira, y se le añade más refuerzo, calibre 50 montada, o la de torreta de plasma, vamos a poner la torreta de plasma, mina de proximidad electromagnética, vale, y ahora vamos con el color de la calandra, a ver, la calandra vamos a ponérsela reforzada, para que vaya a juego con todo, vale, el color, ¿de qué color lo podemos pintar? a ver, secundario, vale, esto creo que se lo voy a poner negro, esta parte de aquí, esto sí se lo voy a poner negro, los acabados son, vale, el brillo, vale, vamos a buscar el color principal primero, azul ultra, azul ultra, puede ser, o en blanco, vamos a poner el azul ultra, azul ultra, porque la verdad es que no sé qué color de ponerlo, vamos a poner el azul, secundario, vale, acabados, en azul ultra, se va a ver poco, así que vamos a cambiar, vamos a poner aquí el azul ultra, y en el principal vamos a ponerle un azul un poquito más oscuro, como puede ser, a ver, el azul de carrera, y el secundario creo que se lo voy a poder cambiar, ¿no? vale, creo que tengo una idea, a ver cómo queda, vale, le queda bastante bien la verdad, así en azul y blanco, no soy muy fan de poner los coches así tan cantosos, pero como es este DLC, pues así lo pongo, no le creo nada, vale, las luces que nos faltaban, que serán azules, y que más nos faltaba, la cubierta, ¿verdad? la cubierta, que no se aprecia tampoco mucho, pues no decir nada, ¿dónde está? espérate, voy a cambiar el color un momento, porque quiere hacer una mierda, yo creo que con tanto blindaje, no se ve una polla, mira, ve como ya he dicho, no se ve, porque mira, las cosas que hay, vale, pues se lo quitamos, y ya está, pero para que, para que quede una parte solo de pintada, no, no mola, y vamos a probar una cosa, a ver negro, mmm, está muy interesante así, creo que lo voy a dejar, creo que lo voy a dejar negro, me oló bastante, eh, una cara doble negro, y, a ver, esto no, vale, capo, el capo, creo que se lo voy a cambiar, eh, vale, el capo se lo dejamos, lo que le voy a cambiar es el escape, porque al tener el arma de los rayos, tan cerca, no se aprecia bastante, los escapes, así que le vamos a poner, esto es de aquí, el escape 3, tan cero largo, porque los demás, la verdad que no, no me convencen, y ahora las luces que le hemos cambiado, pues, en blanca no se las vamos a poner, porque va a cargar mucho el coche, así que se las vamos a poner en roja, que va a quedar de puta madre, vale, pues yo creo que está bastante potente, está bastante potente, la verdad, y a ver si ponemos, estoy probando, no, 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 ni de coño, no me convence esto para nada, pues, ya tendríamos el coche, la verdad que este coche, es el que menos me ha gustado, porque, no sé, es muy largo, y si quiero un 4x4, me compro el que hemos tuneado, en el vídeo anterior, la Rattruck, que esa sí que está bastante potente, este la verdad que es un coche, sin más, poca gente va a tener este coche, la verdad, porque, no merece mucho la pena, no me gusta nada, a ver las torretas, bueno, como en las del 350Z, lo mismo, venga, 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 nos da un cadena ahí, bueno, no está mal, pero como ya he dicho, si quiero comprarme un 4x4, me pillo la Rattruck, que está bastante más guapa, súper grande, y, está más chetado también, la verdad, este no, no me ha llamado mucho la atención, ya ves tú, una limusina con, una suspensión alta, y, y ya está, y 4 escapes locos ahí, que tiene, bueno, cerrar la puerta, que no se traen los mosquitos, pues bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.